Tiene la palabra la diputada Mónica Macha. Muchas gracias, Presidente. Bueno, en principio creo que voy a comenzar por las políticas de género y más especialmente por pensar cómo a partir de la construcción del Ministerio Nacional de Mujeres, Géneros y Diversidad, hemos logrado avanzar en la lógica de un Estado transfeminista. Hoy estamos discutiendo el presupuesto, que es por supuesto la carta de intención, la síntesis o el mapa de un gobierno, la posibilidad de pensar ahí y de ubicar las voluntades con sus montos, con lo que significa la inversión en términos de las políticas públicas. Y una cuestión que me parece interesante destacar es que, por ejemplo, si bien este presupuesto con perspectiva de género no es el primero que tenemos, no es el primero, pero sí es el que tiene más partidas etiquetadas con perspectiva de género. En otros presupuestos hubo cerca de 24 partidas etiquetadas, hoy hay 55 que están distribuidas en distintos ministerios, que eso implica también en términos de transparencia poder ubicar a qué políticas nos estamos refiriendo, que también permite poder seguir monitorear cómo se va ejecutando ese presupuesto y estamos hablando de un monto que asciende a 1.3 billones de pesos, lo cual representa el 15,2% del presupuesto nacional total y representa el 3,4% del Producto Bruto Interno. Recién escuchaba a las diputadas y diputadas preopinantes y la realidad es que cuando se plantea esto de las políticas de género y hasta con cierto desdén, yo estoy hablando de estos números, de estos aumentos, estamos hablando para el programa Acompañar, un presupuesto de 4.496 millones. El programa Acompañar es el programa que específicamente está pensado para las mujeres que sufren violencia por motivos de género, mujeres lesbianas, varones trans, y que en esos primeros momentos, en esos primeros meses, se requiere de un acompañamiento económico para poder salir de esa situación. Muchas mujeres, muchas lesbianas, muchos varones trans continúan en relaciones violentas porque no tienen independencia económica. Este programa es un programa que está pensado especialmente y por eso lo quiero destacar para ese tipo de situaciones. Un gobierno que además ha puesto las políticas de cuidado como un eje central de discusión y que por supuesto no solamente es preocupación y genera políticas en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Disidencias, sino que también implica políticas en desarrollo social y en trabajo, entre otras. Entonces, me parece que esto también significa poder pensar este Estado, la construcción de este Estado, de un Estado que genera un lugar diferente para las mujeres y para las disidencias. También hubo y hay un acompañamiento para las compañeras travestis, que muchas, la gran mayoría, y lo hemos visto, lo hemos escuchado en las distintas reuniones informativas, la gran mayoría de ellas tiene que dedicarse a la prostitución para sobrevivir y que en este contexto también son parte de uno de los colectivos más vulnerables y se han generado programas también y acompañamientos económicos para esas compañeras. Entonces, el concepto de cuidado va tomando también otras dimensiones, no es pensar en estas políticas, pero es también poder pensar en un Estado y en un gobierno que asume un Estado desbastado, porque digo, esto es parte del recorrido que tenemos que tener en cuenta, cómo se recibió el país y en el marco de una pandemia. De una pandemia que, obviamente, una situación inédita que genera también buscar respuestas inéditas para poder resolver esta situación, para poder acompañar esta situación que tampoco sabemos cuándo termina. No lo sabemos acá, no se sabe en el mundo cuándo se termina esta situación. Y en ese contexto, digo, poder ubicar algunas cosas que se dijeron, como muy al pasar, sobre nuestra preocupación por estas políticas públicas. Y quiero recordar que, en este sentido, el gobierno nacional anterior, o sea, el gobierno que encabezaba el expresidente Macri, se había comprometido a la construcción de 3.000 jardines públicos con financiamiento estatal, que no lo cumplió. Entonces, digo, cuando hay tanta indignación frente a estas situaciones, también me parece importante poder recuperar esos compromisos, porque después, claro, pasada la historia, es como más fácil plantear y decir al viento y al universo como si no hubiese pasado por ahí ninguna otra responsabilidad. Una cuestión más, y con esto termino, porque ya estoy ahí por cumplir el tiempo. Sí destacar que la idea de este presupuesto con perspectiva de género también incluyó e incluye la construcción de un gabinete transversal, de un espacio interministerial para poder trabajar en estas líneas, para poder también ahí monitorear la ejecución de este presupuesto. Y destacar que toda esta construcción es la voluntad de un gobierno, pero básicamente es la voluntad de un gobierno que se sostiene y se apoya en esta militancia feminista de tantas décadas. Entonces, me parece también importante destacar que todas estas cuestiones que podemos pensarlas y ponerlas en la marca también de este Estado, de este Estado nacional, se sostiene en esa lucha feminista de tanto tiempo, de tantos años. Por supuesto, nos queda por delante toda la discusión sobre aborto, un tema central, la interrupción voluntaria del embarazo como derecho de las mujeres. Y termino con esto, quiero cerrar con esto. Hoy, bueno, hoy o ayer en realidad, porque ya hemos pasado de día, se cumplen 13 años del momento en que Cristina Fernández de Kirchner asume la primer presidencia. Entonces, para las mujeres es un día también importante en ese sentido, una compañera que logra esa primera autoridad, esa primera función que tiene que ver con los destinos de nuestro país. Y decirles que, si bien se han escuchado maneras de referirse a ella con muy poco respeto, desde un lugar muy machista, porque eso va de la mano, va de la mano. Bueno, más allá de eso, en diputados y diputadas... Se puede ir finalizando. Sí, voy a tratar de finalizar lo más rápido que pueda, pero todos han hecho también un uso abusivo del tiempo. Por eso, llegamos todos a lo mismo. No, si usted no me interrumpe, yo termino más rápido, porque lo que quiero decir es que a pesar de todas esas machiruleadas, vamos a seguir peleando para que más mujeres puedan estar en este recinto, aunque, bueno, no en principio todas son feministas, vamos a acompañarlas en esa construcción. Pero muy evidente también que la cantidad de mujeres, lo decimos siempre, pero se demuestra hoy acá, la cantidad de mujeres no significa que asuman mujeres feministas. Nada más. Muchas gracias, Presidente.